RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 30 minutos Don Pedro Valdés, ¿qué pasó finalmente, hombre, con el tema de la vía a Medellín? porque es que, mire, aparecieron bloqueos del 18, bloqueos, después me di cuenta que los del 16, si no estoy mal estaban bloqueando, bloquean también los del Consejo Comunitario de Tutunendo eso se volvió, mejor dicho, un caos situación que no habíamos tocado, Luis Rafael, lo que tuvo que ver con Tutunendo que sacaron su comunicado también, donde estaban pidiendo igualdad de condiciones es decir, si pasan apenas comida y víveres para los indígenas y ellos no dejan pasar nada de Medellín para acá entonces, pidieron a la policía que bloqueara también el paso, porque iban a impedir el paso también de Tutunendo hacia allá cada quien tiene su parcelita exactamente, así es una vía que es de todos y de nadie así lo hizo saber el Consejo Comunitario Luis Jafé, después deciden dar paso a la gente que estaba en Tutunendo y resulta que se quedaron metidos, atascados, enfrascados allí en el 18 señor, porque los indígenas no dejaron pasar a nadie Pedro, en el caso de los indígenas, mire, uno no entiende estas asociaciones que si no estoy mal son 5 asociaciones indígenas que hay en el departamento del Chocó pero pareciera que quienes son directivos de estas asociaciones viven montados en KidDoc y no se dan cuenta absolutamente de nada porque mire, si aquí se va a hablar del tema de salud a nivel departamental asisten a las reuniones de todos si se va a hablar de deporte los mismos que van a salud van a deporte si van a hablar de infraestructura son los mismos que van a esas reuniones y pareciera que no le informaran no le contaran, no le dijeran nada a quienes están sobre la vía o quienes son afiliados a estas asociaciones que como le digo son 5 porque cada comunidad indígena el día que le da la gana así lo digo expuestamente el día que le da la gana cierra la vía y uno llama a los directivos acá y no se dan cuenta de absolutamente nada o empiezan a decir una mentira y entonces como ayer que fueron los del 18 los del 16 también les da por decir que van a cerrar y cierran y entonces estas asociaciones están para qué para conseguir recursos a nombre de los indígenas para conseguir recursos con el gobierno nacional con el departamental pero no se están dando cuenta absolutamente ¿qué hacen los que están allá? son una rueda suelta todos sí señor a mí puntualmente me lo dijo un líder un líder indígena que los del 18 eran unos los de la vía eran unos yo me mando que no le hacían caso a nadie así me lo dijo el líder indígena sí señor Markele así me lo dijo el líder indígena entonces no sabe uno a qué le juegan porque para unas cosas están unidos para las otras no y cuando los beneficios son personales o particulares cada quien hace lo que le da la gana y lo que le conviene señor tema de la vía bastante crítico tratemos de hablar con el mandatario de los carmeleños a verlo y a fe realmente que se acordó me imagino que acuerdo no hubo que propuesta hubo que no aceptaron los indígenas que volvieron a cerrar la vía escaparon mientras estaban allí en la reunión pero finalmente señor finalmente señor se conoce del bloqueo ya tenemos contacto allí con con el señor alcalde de los carmeleños para que nos atienda para que conozcamos de primera mano qué fue lo que pasó en esta reunión y por qué la decisión de los carmeleños de los indígenas sostener o mantener el bloqueo en la vía señor ya tenemos ya tenemos comunicación con el alcalde del carmen de atrato él se llama Jorge Iván Bedoya Montoya con quien hemos hecho contacto a esta hora para saber hombre qué es lo que realmente está sucediendo en esta vía a Medellín con cierres de vías primero en la comunidad el 18 los del 16 han anunciado también y qué es lo que se lo que se han decidido quienes están también cerca al 7 alcalde buenos días bienvenido a RTV noticias y hombre bastante preocupado con el tema de la vía aquí Medellín por la comunidad indígena que están cerrando a cada rato y cada que quieren bueno muy buenos días quiero manifestar la presentación es para todas las personas que transitan a diario por este importante día nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el 17 día sábado donde hizo presencia a la legislación de nuestro departamento en cabeza del señor secretario de Educación el secretario de Salud el director de Indicio el secretario de Cultura pero el ministerio público estuvo el señor procurador regional el director y también el ICF y el ejército nacional allá llegamos a unos acuerdos y revisamos los compromisos que habían de la misma anterior y firmamos una donde obviamente fijamos unos tiempos para cumplir todos los compromisos que existían me dicen que en medio de varios transportadores que creo que al día domingo o al día domingo obviamente nos bloquearon la vida nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con los líderes y desde los días a los bonitas que habían unos compromisos y que esos compromisos habían que respetarlos la comunidad del 17 conciente de eso realmente dialogó con los que estaban liderando ese bloqueo y desbloquearon la vida para sorpresa en el día de ayer nos dimos cuenta que una comunidad que hay más arriba que es una comunidad que se vino de Río de Playa y que se juntó en la zona de carretera que se habían blocado la vida ellos han venido insistiendo y manifestando que necesita que se posesionen que reconozcan como estado claramente nosotros como escaldía no podemos perfeccionarnos a ellos porque ellos se salieron de su riguardo e invadieron una ficha que tiene su propietario ellos están en un terreno privado en un terreno ajeno por lo tanto nosotros jurídicamente no tenemos los argumentos y el sustento para posesionarlo esa fincha ya fue convertada a la agencia nacional de tierras para comprarse nuevamente al propietario y también esos trámites ellos no entienden que esos trámites no son de la noche a la mañana sino que son trámites que demoran demasiado tiempo a ver alcalde usted que está más cerca de la comunidad y ya lo que le pertenece pues a la jurisdicción de su municipio quisiéramos preguntarle esas comunidades indígenas que están sobre la vía que cada vez que quieren las cierran no tienen comunicación hombre y se lo pregunto vuelvo y le repito porque usted está más cerca de ellos no tienen comunicación con sus organizaciones con los directivos de sus organizaciones porque a veces como medio uno acude en primera instancia a ellos cuando conoce de un cierre de la vía y resulta que quienes están en Quibdó que son las cabezas de esas asociaciones no tienen comunicación o no saben que se va a cerrar la vía ni nada pues realmente es un tema muy complejo porque el día sábado también estuvo acompañando la selección en la Zoroba a través de todos el hermano del senador de la república y allá se habló muy claro yo le dije que antes de ir a las días de eso había intentado hablar unos diámetros que permitieran llegar a acuerdos eso no generaba sino traumatismo y generaba problemas y obviamente la gente que la vida transita por el punto de tanto día son los que se sienten y se ven más perjudicados yo no sé esta comunidad desde el 16 porque como lo dice es una comunidad que se salió de su resguardo no fueron descansados se salieron voluntariamente y se sentaron en la zona de carretera vuelvo y repito en un predio que es ajeno de todas maneras yo tengo toda la voluntad estoy dispuesto para mirar como llegamos al ciclo y tratamos de mediar para que puedan desbloquear la vida pero realmente es un tema muy complejo porque ese tema lo va uno alcanzando también yo pienso que también tiene que hacer parte y hacer presencia a la institucionalidad y en el momento habrá que tomar decisiones obviamente van a perjudicar a uno pero no podemos seguir permitiendo esos bloqueos sin tener los argumentos para hacerlo si alcalde entendemos que eso es desgastante para su administración pero después de esa reunión del sábado esta semana la administración departamental el gobernador han vuelto a pronunciarse sobre el tema si ellos han estado pendientes inclusive ahorita tuve comunicación con el secretario del interior como le dije ya la comunidad del 18 levantó el bloqueo pero ya no se están bloqueando es otra comunidad más arriba del 18 la vida es que le cuento pues que es un desorden total el tema vuelvo y repito estas asociaciones indígenas que cada quien pareciera que tuviera su pequeña parcela que cuando piensa o le vienen en gana cierran la vida por incumplimientos con el gobierno departamental por lo que sea porque buscan cualquier disculpa el tema de salud el tema de educación cualquier disculpa para ir bloqueando la vida y uno no sabe también que haya detrás de este tipo de sistemas que están utilizando para presionar a las autoridades alcalde paralelo a esto hombre queremos consultarle también y sobre el mismo tema de la vía las quejas que se han venido presentando porque la gente los motociclistas los automovilistas que se transportan por esta vía la gran mayoría no están respetando la resolución que hay del envías del cierre de la misma y están pasándose en la noche corriendo riesgo como ocurrió hace un par de días donde hubo un deslizamiento también y la gente poniendo en riesgo su vida porque no respetan estas resoluciones y no sabemos también la policía de carretera o la policía departamental que está haciendo para hacer respetar esta resolución que le decimos pues ese también es un tema bastante complejo porque lo que hace la institución a través de las medidas es obviamente expedir esas resoluciones que no es fin es un tirario evitar que haya nacientes como han sucedido en la otra pero es muy complejo muy difícil y prácticamente decirle a los motociclistas a los conductores por favor respeten la resolución porque han habido varios inconvenientes no solamente con la jueza pública sino también con la institucionalidad pero obviamente el día de mañana va a haber una reunión en Quintura donde va a estar presente el señor presidente y todos esos temas me parece que son importantes que se toquen para evitar accidentes a futuro alcalde le agradecemos hombre yo quiero consultarle al alcalde con los buenos días él ha dicho que se tienen que tomar medidas que se van a hacer un tipo de acciones que de pronto no gustan por eso para preguntarle porque en las redes vimos algo de que habría presencia ya o insinuaciones de llevar el ESMAD hasta ese punto lo que hablé con el señor coronel ahora de la policía mi coronel Arevalo es que vamos a buscar cómo mediamos cómo llegamos al sitio y entablamos un diálogo con las comunidades nosotros yo lo que hace que estoy en el saldía yo he tenido un país de 17 o no ustedes y nunca hemos utilizado las fuerzas siempre hemos estado y hemos buscado acertamientos obviamente aquí también hay que buscar acertamientos con las comunidades y obviamente si no se llega a un acuerdo pues habrá que buscar la manera de que esa vida nacional pues esté habilitada para que personas puedan transitar libremente bueno ahí estaba pues el señor alcalde de los carmeleños diciendo que se van a a tratar de mirar la situación hasta donde más se pueda hablar con los líderes indígenas ya va a intervenir la fuerza pública tratando de mediar ojalá no se llegue a mayores pero si ya está la gente cansada de este tipo de bloqueos sobre todo que coge a la gente desprevenida y lo hemos dicho a lo largo y ancho de la carretera aquí de Medellín tampoco es que hayan sitios para ahí si algo para uno decir que mientras hay un bloqueo se puede descansar o que se tiene donde llegar y además que nadie sale desde una ciudad para otra para hacer este tipo de paradas y las incomodidades sobre todo que se tiene ¿no? mire Luis Rafael lo que le decíamos se hacen unos bloqueos en unos puntos donde usted con niños no tienen donde hacer necesidades las mujeres los mayores los ancianos en fin situaciones súper incómodas usted no puede echarse un sueño y sobre todo lo peor el riesgo que corre usted estando al lado de una montaña con indicios de deslizamiento señor como pasó el domingo en la noche claro que sí cierran la vía donde hay un deslizamiento imagínese usted no sabemos si es estratégico si es a propósito si es por desconocimiento pero esto hay que pararlo este tema hay que pararlo porque una parcela en Chocó así hay que decirlo todo el mundo tiene claro todo el mundo tiene su pedacito señor es triste la situación de la vía Pinto Medellín hemos conocido mire que gente que salió desde ayer de la ciudad de Medellín hoy está prácticamente atrapado allí se quedaron sin recursos no tienen nada que hacer y sobre todo lo que le digo que usted entra y cae en un trancón en un cierre de una vía donde no hay una tienda donde no hay un baño público donde no hay una curita donde no hay mejor dicho mire hacemos contacto a esta hora con el reportero de las vías don Walter Arango para ver si tiene tiempo don Walter y nos cuenta aquí ya su un par en sus múltiples ocupaciones y nos cuenta la situación usted que siempre está hablando con los conductores a esta hora que se está viviendo en la vía de Quinto Medellín con los buenos días Walter don Pedro y a todos los que están en este momento aquí viendo RCD salud especial tras todos ustedes pero muy lamentable esa situación que se está viviendo en ese sector conocido como el 16 o Río Caya ahí hay unas personas que se transportaban desde la ciudad de Medellín salieron al medio día hacia la ciudad de Quinto este lado santa hora que no puede llegar a Quinto ya que los indígenas ahí en el sector conocidos como Río Caya no se han pasado retenidos digamoslo así pues ya que por el paro que vienen ellos realizando decía ayer les impiden el paso de que Medellín hacia la ciudad de Quinto no puede llegar a su destino telefónicamente fui a hablar con una de las personas que están allá me informan de que no tienen recursos para poder comer el día de hoy o comprarse alguna alguna fresca o algo para poder subsistir mientras que ellos dan paso o permitan salir de ese lugar entonces es muy crítica la situación ya que las reclamaciones que ellos han venido realizando con justa causa están impidiendo o están perjudicando a las personas de común que no tienen nada que ver con la problemática de ellos y las exigencias que le están haciendo al gobierno nacional y municipal o de Panamertal todos los que pagamos los tratos nuestros días 20 días atrás a los transportadores comerciantes y a las frías de las frías económicas son impresionantes que ellos a su vez al estar impidiendo el paso impiden que las mercancías lleguen a su destino y personas que tienen citas médicas ya que no tienen como transportarse por medio de aérea tienen que utilizar esa alidad entonces a su vez le están perjudicando porque muchos han tenido que sustentar la cita otros han perdido las frías médicas otros no han podido sacar e ingresar los alimentos desde antioquia hacia el departamento de chocó recuerden que primero fue la en la oficina del 90 estaba la dilla unos días después de la tarde el parro llegaron los del 18 ahora desde el momento del 18 no es que el parro llegara el asunto que es el parro no no se nos fue la señal está en carretera el amigo Walter Arango todo indica que está en carretera si señor se ha ido la señal la misma queja de todos creemos que esta situación tiene que ponérsele un punto final las autoridades departamentales el gobernador debe de tratar de reunirse con esas 5 asociaciones que hay indígenas aquí en el departamento del chocó más reunión mire las reuniones son hartas porque a veces se hacen reuniones para hacer otra reunión pero es que yo insisto esto se ha vuelto una parcela y cada comunidad cierra cuando le da la gana entonces mi pregunta es que hacen entonces esas asociaciones esas autoridades indígenas que se les salió esto de las manos si señor mire Luis Jafé lo que yo veo para donde va este tipo de situaciones con tantas reuniones y que nunca hay resultados y hoy bloquean en el 18 mañana en el 17 después en el 16 15, 14, 13, 12 y así sucesivamente es que va a llegar a lo que está diciendo el señor alcalde que no se quiere hacer pero la fuerza pública va a terminar interviniendo y ahí si se van a venir los ayayay cuando se meta el ESMA cuando intenten colocar barricadas con niños sabemos como actúan los indígenas va a haber también civiles allí porque hay vehículos retenidos entonces ojalá este tipo de cosas que está intentando el señor Arrevalo primero con el diálogo se llegue a un hombre que no se repitan y no tenga que intervenir la fuerza pública porque usted sabe que van llegando y es con gases y es a escabonar la vía y lo hemos visto en otras partes y así como actúan en otras partes actúan y tendrían que actuar acá en el departamento del Chocó señor entonces se puede dialogar pero que se lleguen a acuerdos reales que se evite ya hombre este tipo de taponamientos que lo único que traen es traumatismo y sobre todo cuando están pidiendo cosas que casi que son imposibles de cumplir entonces por favor un poquito más de raciocinio y metámosle más seriedad y es que el problema es que usted les accede a algo les da algo y al otro día están pidiendo dos o tres cosas más Pedro mire y sobre todo usted fue administración en su momento esta es una situación que perjudica de alguna manera colateralmente perjudica a la administración del municipio del Carmen de Atrato porque quedan metidos ellos en un problema de estos que tiene que ser de resolución del orden departamental que a veces sirve de garante que a veces queda metido en los compromisos es la primera autoridad del municipio y todo el peso le está cayendo a la administración del Carmen de Atrato y entre otras cosas está invisibilizando lo que viene haciendo el Carmen de Atrato o su alcalde actual porque hay cosas positivas de esta administración y de la gran mayoría de administraciones del Carmen de Atrato pero no se conocen y no se saben porque se hamprese habla del taponamiento de la vía de los paros de todo y lo que se está haciendo positivamente se está perdiendo no se está conociendo se queda entre los derrumbes entre el paro y el Carmen la cabecera municipal 8.52 minutos de la mañana Álvaro lo esperamos ¿oyó? RTV Noticias Ortopédicos del Pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Putén Rojkovich médico oficiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Alead Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón fluxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 94 48